Sigo mordiéndome el corazón al verte, dejo que la suerte mueva mis pies hacia tus labios Mientras, temo despertar en cualquier momento, pero el tiempo pasa y sumamos momentos, abrazos, folios en blanco Fracasos, sueños cumplidos Deja que sigas soñando Dame el tiempo suficiente para hacerte entre mis dedos un poco menos mortal Solo, solo necesitaré todo el tiempo que tengo escondido entre mis sábanas En esta noche, esta noche que duerme, acurrucada en mi pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!